Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Una mujer identificada como Ladies del Carmen Mieles Gámez recibió una brutal golpiza a manos de su compañero sentimental quien responde al nombre de Davis Paternina. Este hecho violento ocurrió en la invasión 7 de agosto del municipio de Cobás y César. Las temporadas de lluvias que se registran en el departamento del César ha ocasionado estragos. Así es como lo estamos observando en esa parte, el río cruza la carretera hacia el margen derecho de la vía que va hacia el municipio de Manaure y regresaba por allí nuevamente hacia las piscinas naturales que observamos aquí como son conocidas como el chorro aquí en el municipio de La Paz. En el municipio de La Paz, el desbordamiento del río El Mocho dejó daños materiales en este sector turístico conocido como el chorro. Y creemos que la afectación viene produciendo la construcción de un puente que se hizo más arriba de la construcción del chorro. Entonces creemos que ese puente ha ocasionado el taponamiento de unos árboles, ocasionó que el río cambiara su curso y su cauce hasta llegar a la carretera y nuevamente volver al chorro. Además, el tráfico vehicular se encuentra restringido en la vía que comunica La Paz con el municipio de Manaure, Balcón del César. El municipio de Agustín Covacia ha sido seleccionado como sede principal para llevar a cabo el torneo Baby Football Colanta 2022, el cual se realizará del 4 al 13 de noviembre. A nosotros nos preguntaron si estábamos dispuestos y que si brindábamos las condiciones y nosotros nos estuvimos prestos a decir que estábamos dispuestos. Hemos estado colaborando con los bolivarianos, también nos pidieron que si podíamos y enseguida dijimos que sí. Para nosotros estos eventos son muy importantes, nosotros entendemos que los muchachos se motivan, que los padres de familia hacen parte de estos campeonatos y que esto para un pueblo como Codazzi es de una gran significación. El antiguo ponifútbol ahora se llama Baby Football y la verdad que estamos muy contentos de que se pueda dar este torneo en Codazzi. Sabemos de que además que es el regional. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un joven de nacionalidad venezolana que fue herido con arma blanca y objeto contundente, presuntamente luego de hurtar una motocicleta en el barrio San Antonio de la capital del César. Se trata de Ángel José Carreño Rangel, de 28 años. Como aves de rapiñas le cayeron seis delincuentes en tres motocicletas a dos mujeres a las afueras de un conjunto residencial en Valledupar. Los ladrones abordaron a las dos mujeres, las apuntaron con arma de fuego y le hurtaron sus pertenencias. A raíz de esto la comunidad vallenata ha tomado por hacer justicia por mano propia con la denominada paloterapia. Los más recientes hechos se han registrado en el barrio La Nevada y San Martín, en donde dos hombres fueron brutalmente golpeados. Rubén Darío Carrillo García, un reconocido arquitecto que ocupó cargos públicos y también fue dirigente político en el departamento del César, falleció. Rubén Darío era una persona que había incursionado en la política, fue concejal de Valledupar, luego aspiró a la alcaldía de Valledupar, también fue candidato a la gobernación del César. En un centro médico de Valledupar falleció un adulto mayor que presuntamente fue arrollado por un motociclista. El accidente se registró el pasado 17 de octubre cuando la víctima condució una motocicleta por el corregimiento Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar. El hoy fallecido fue identificado como Luis Ramos Carmona. Como una burla, consideran los vallenatos la disminución de las tarifas de energía. Le estamos diciendo a la ministra y al presidente Petro que solo habrá justicia tarifaria si se deroga el sistema tarifario especial de la costa atlántica creado por el presidente Duque con el artículo 3.18 de su Plan Nacional de Desarrollo o Ley 19.55. Por tal razón, un grupo de personas convocan a una marcha de antorcha para protestar contra Afinia. En la glorieta de los músicos es la cita el 21. De un impacto de bala resultó herido un hombre en el barrio Gaitán de Valledupar, presuntamente en medio de un hurto. Al parecer, a la víctima le hurtaron más de 20 millones de pesos en efectivo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Una mujer identificada como Ladies del Carmen Mieles Gámez recibió una brutal golpiza a manos de su compañero sentimental quien responde al nombre de Davis Paternina. Este hecho violento ocurrió en la invasión 7 de agosto del municipio de Codazzi Cesar. Desfigurada, así quedó una mujer que fue brutalmente golpeada por su compañero sentimental en hechos ocurridos el pasado 10 de octubre en la invasión 7 de agosto del municipio de Agustín Codazzi. La afectada, identificada como Ladies del Carmen Mieles Gámez, recibió varias contusiones en el rostro y una herida abierta en la cabeza ocasionada con objeto contundente que la dejaron incapacitada durante varios días. Según se conoció por parte del reporte de las autoridades, la fémina se encontraba departiendo en compañía de su marido y otras personas. Luego, por causas desconocidas, fue maltratada por su compañero identificado como Davis Paternina Pérez. Ni los gritos, pidiendo auxilio conmovió al agresor, quien luego de ver a la víctima herida se marchó del sitio. Pero después fue capturado una vez instauraron la denuncia por el delito de violencia intrafamiliar. Tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. Las temporadas de lluvias que se registran en el departamento del Cesar ha ocasionado estragos. Sí, así es. Desde anoche a las 8 de la noche estamos haciendo presencia aquí en este sitio El Chorro, que ha sido una de las víctimas de este fenómeno natural que estamos viviendo ahorita mismo, como es la niña, demasiadas lluvias en la zona, una creciente súbita del río Mocho, lo cual conllevó a desbordarse y hacer el daño que estamos observando en la parte de atrás de la edificación. No hemos tenido pérdidas humanas, pero sí muchas pérdidas materiales. Alcalde, ¿el municipio se mantiene en alerta en la área rural? Sí, estamos en alerta. Inclusive nosotros ya desde hace más de 15 días estamos con la Dirección de Riesgo Nacional atendiendo toda la zona rural del municipio de La Paz y haciendo presencia en todos los corregimientos porque en todo hemos tenido emergencia por la intensa lluvia que se están presentando. Parece ser que el río recobró su causa antigua porque se regresó donde lo habían sacado hace muchos años. Así es, como lo estamos observando en esa parte, el río cruza la carretera hacia el margen derecho de la vía que va hacia el municipio de Manaure y regresaba por allí nuevamente hacia las piscinas naturales que observamos aquí como son conocidas como el chorro aquí en el municipio de La Paz. El río está cobrando su causa natural desde hace muchos años. En el municipio de La Paz, el desbordamiento del río El Mocho dejó daños materiales en este sector turístico conocido como el chorro. Hemos tenido una fuerte ola invernal a nivel nacional, no es el municipio de La Paz, no tiene tampoco, no es excepto de esta y ha tenido pues estos inconvenientes que hoy se presentan no solamente alrededor del río Mocho que es nuestro afluente municipal como tal y también aquí en el chorro que es nuestro sitio turístico reconocido a nivel nacional. ¿Qué pudo ocasionar esta emergencia? Bueno, creemos, ahorita se acaba de hacer una reunión con el Comité de Gestión de Riesgos y creemos que la afectación viene produciendo la construcción de un puente que se hizo más arriba de la construcción del chorro. Entonces creemos que ese puente ha coccionado el taponamiento de unos árboles, ocasionó que el río cambiara su curso y su cauce hasta llegar a la carretera y nuevamente volver al chorro. ¿Hubo otro sitio afectado en La Paz? Claro que sí, está también en la cancha La Bombonera, en el barrio Las Delicias, que también sucedió lo mismo. El río Mocho tiene como particularidad es que es un río muy tranquilo, pero cuando crece siempre tiene este tipo de consecuencias. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Como aves de rapiñas, le cayeron seis delincuentes en tres motocicletas a dos mujeres a las afueras de un conjunto residencial en Valledupar. Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar. Seis delincuentes motorizados protagonizaron un robo a un par de mujeres que se encontraban en el norte de la ciudad. Los atracadores se le abalanzaron a las víctimas y en cuestión de segundos la despojaron de sus pertenencias, mientras las intimidaban con arma de fuego. Este hecho quedó grabado en cámaras de seguridad del exclusivo sector, donde se puede apreciar el actuar de los asaltantes. A raíz de esto, la comunidad vallenata ha tomado por hacer justicia por mano propia con la denominada paloterapia. Ajá, que tú no robas. No robas. No robas. No robas. No robas, oíste. No porque quién no te puede decir que no te va a robar. Pregunta plata, presta plata y vende carros. No, pero una vez te va. No vale una línea, hijueputa, distanciado, malparido. Quéjate ahí, güey. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017 Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Ah, y para los niños también Y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar Promociones El Poderoso Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites Tu médico amigo Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud Tu médico amigo te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Teléfono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16, número 1510 Centro Comercial, Vallecentro, Local 25 Tu médico amigo Este 18, 19 y 20 de octubre al Cesar le van a sobrar vías Con la construcción de 327 kilómetros Gracias al Plan Vial Departamental En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Pilas que llega otro buen programa a CNC Televisión Valledupar Se llama Así Nace Un Municipio A partir del próximo lunes Inmediatamente termine Candela Viva Tendremos Así Nace Un Municipio Desde La Loma No te lo pierdas Anda, tengo que lavar la alberca Eliminar las llantas, los inservibles Y también tengo que cambiar el agua de los floreros Pilas, el dengue mata Con estas acciones eliminas los criaderos del mosquito Y evitas contagiarte o morir por dentro Puntos Contra el dengue Alcaldía de Valledupar En orden Te presento la bandeja paisa Aquí en el mesón de Alejo Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad Diagonal a Tierra Santa Mediodía en Valledupar Y encontré un sitio cómodo Para probar una bandeja paisa La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón Arepa Torizo Su carne molida Su cajada Su huevo Su frijol Y su respectivo aguacate Siendo sincero Esta bandeja paisa es muy grande Y tienes que venir con mucha hambre Para poder terminarla Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla Que te dejará a reventar Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa Responde esta pregunta ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 Acompañanos a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Universidad Popular del Cesar Vigencia 2021 Jueves 20 de octubre 9 de la mañana Auditorio Jaime Molina de la sede de Bellas Artes Ingresa a www.unicesar.edu.co Vínculo rendición de cuentas Y participa dirigenciando el formulario Trabajamos por el resurgir de la UPC Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Rubén Darío Carrillo García Un reconocido arquitecto que ocupó cargos públicos Y también fue dirigente político en el departamento del Cesar Falleció Valledupar llora su partida Rubén Darío es una persona muy importante para la familia Y para todas las personas de Colombia Rubén Darío era una persona que había incursionado en la política Fue concejal de Valledupar Luego aspiró a la alcaldía de Valledupar También fue candidato a la gobernación del Cesar Rubén Darío es una persona muy transparente Muy inteligente, muy profesional, muy decente Rubén Darío lo quería mucho la gente Pero mucho de verdad Porque Rubén Darío no era una persona que era agreste Sino una persona más bien que inspiraba nobleza, cariño, amor Por la familia Componía por ocho hermanos Cuatro hembras y cuatro varones Unos hermanos muy unidos en la familia Rubén Darío no tuvo que decir de nadie Rubén Darío nunca se veía con un mal gesto Rubén Darío a nadie le decía que no Todo era que sí Pero era una persona muy honesta Muy seria Rubén Darío muy estudioso Y muy querido por la región De verdad que es lamentable hoy que Rubén Darío se haya ido Para nunca volver Él tuvo una niña Una niña María Daniela Y tuvo un nuevo hogar Con Yarima Deja un niño de cinco años Y Últimamente estaba viviendo con Yarima De cual dejó al niño de cinco años Y Rubén Darío era incondicional Muy incondicional No tengo palabras para describirlo a noble De Rubén No tengo No tengo cuánto pagarle Yo soy Bien soy Porque Rubén Me llevó mis primeros pasos Ocupar un cargo De elección popular en el municipio de Valle de Uparro Por eso hoy soy Quien soy Y tengo mucho que agradecerle De verdad a Rubén No tengo cuándo olvidar Sus consejos Su rectitud Su honestidad Con Todo Su transparencia No hay palabras De verdad Que me quedó corta Para decir quién era Rubén Darío Pero yo sé que muchos saben Quién era Rubén Darío Del departamento Y qué significaba Para la gente Rubén Darío Para su familia Todo el mundo lo quería Rubén Muy especial De verdad que sí De que sí Luego lo vamos a olvidar Lo recordaremos toda la vida Y siempre vivirá nuestros corazones Baloto y revancha Llegó a Super Heroes Juega hoy tus números favoritos de la suerte Y conviértete en el próximo millonario Con Baloto y revancha Visita tu punto Super Heroes Identificado para la venta de este producto El próximo millonario Puede ser tú Para Giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado En la clínica Santa Isabel de Valledupar Falleció un joven de nacionalidad venezolana Que fue herido con arma blanca Y objeto contundente Presuntamente luego de hurtar Una motocicleta En el barrio San Antonio De la capital del Cesar Dos días después de ser herido Con objeto punzante A la altura de la cabeza En el barrio San Antonio De Valledupar Murió en una clínica de Valledupar Un presunto ladrón Se trata de Ángel José Carreño Rangel Quien resultó lesionado Cuando supuestamente Pretendió hurtar una motocicleta De acuerdo al reporte emitido Por la Oficina de Comunicaciones Estratégica de la Policía del Cesar El hombre de 28 años Fue herido por algunos habitantes De la zona Quienes en medio del acto vandálico Decidieron tomar justicia Por sus propias manos Con el transcurrir de los días El estado de salud de Carreño Rangel Se fue deteriorando Hasta que su corazón Dejó de latir La inspección técnica Al cadáver Estuvo a cargo De agentes De la Sijín De la Policía Quienes lo trasladaron A la morgue Donde realizaron Las labores forenses Tu médico amigo Programa basado en atención primaria En salud Que busca prevenir el riesgo De enfermarse Ser atendido Desde la comodidad De su casa Por un profesional De la salud Tu médico amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno Para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Telefono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo En un centro médico De Valledupar Falleció un adulto mayor Que presuntamente Fue arrollado Por un motociclista El accidente Se registró El pasado 17 de octubre Cuando la víctima Condució una motocicleta Por el Corregimiento Valencia de Jesús Jurisdicción de Valledupar La víctima Fue identificada Como Luis Ramos Carmona De 75 años Oriunda de Calamar Bolívar De acuerdo A lo que se ha dado A conocer Ramos Carmona Salió a bordo De su bicicleta Momento en el que Fue arrollado Por un conductor de moto En la vía Del Corregimiento Valencia de Jesús Jurisdicción de Valledupar El adulto mayor Tras el siniestro Fue llevado a la clínica Santa Isabel de Valledupar En donde permaneció En la unidad De cuidados intensivos UCI Desde el pasado 17 de octubre Falleciendo Debido a un trauma Craniocefálico severo La inspección técnica Al cadáver Estuvo a cargo De la seccional de tránsito Quienes llevaron el cuerpo Al Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses De Valledupar Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor De proximidad Oblevista Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-2050 Los Caciques De un impacto de bala Resultó herido un hombre En el barrio Gaitán De Valledupar Presuntamente En medio de un hurto El hecho ocurrió Este martes En horas de la tarde En el barrio Gaitán De la capital del Cesar Momento en que la víctima Al parecer Llevaba una gruesa suma De dinero Según una fuente judicial El hombre fue abordado Por dos sujetos Quienes presuntamente Al no lograr Llevarse el dinero Le dispararon Por fortuna El impacto de bala No perforó al hombre Puesto que el tiro Lo recibió un celular Que llevaba a la víctima Sin embargo Si le causó hematomas En uno de los órganos Tras lo sucedido Los ladrones Huyeron del lugar Y el hombre fue auxiliado Y trasladado A un centro de salud Donde se recupera Una vez se conoció el caso La policía de la Sijín Se trasladó Hasta el centro médico Para adelantar Las labores De investigación Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda Masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita En el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Servitaxis Valle Móvil Tu mejor opción Pide tu servicio Al 580-8040 O al Whatsapp 311-261-7489 302-394-5648 Síguenos en nuestras redes sociales Durante la temporada de lluvias Crece el nivel de los ríos Se producen inundaciones Deslizamientos de tierra Y vendavales La temporada de lluvias Es un fenómeno natural Inevitable Por ello Corpo Cesar Recomienda a la comunidad No exponerse en zonas de riesgo Por inundaciones O desbordamientos Organízate con tu comunidad No te arriesgues Es responsabilidad De todos cuidar la vida La prevención Es nuestra mejor opción Corpo Cesar Eres tú Somos todos En Compasizar IPS Somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza Oportunidad Y las mejores experiencias En atención en salud Queremos que en cada rincón Se queden las sonrisas Y momentos de nuestros pacientes Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Con Fasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilando Super Subsidio Ahora con Supergiros Te puedes quedar en casa Descarga nuestra nueva app Y obtendrás múltiples servicios Giros a todo destino Recargas a todos los operadores Chance virtual Consultas y transacciones Muy fácil Descarga la aplicación Registra tus datos Y empieza ya Todo en tiempo real Fácil Práctico Y moderno Todo a un solo clic Feliz Navidad Te desea Tortas Negre Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negre Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Feliz Navidad Te desea Tortas Negre Un próspero año nuevo A toda su gente Con las Tortas Negre Vive la alegría Para compartirlo Con toda tu familia Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negre Y un feliz año Y un feliz año Te deseamos En Tortas Negre Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor De proximidad Oblivista Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D-2050 Los Caciques Este es el momento Para amar Este es el momento Para soñar Compartir en tu familia Vivir con alegría Y sentir toda la magia De la Navidad Que la luz divina Y las bendiciones Sobreabunden En el nuevo año Son los deseos De El Instituto Cardiovascular Del Cesar Felices fiestas Les desea El Instituto Cardiovascular Del Cesar No, 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 no Ay, no, 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 no Otra vez, no Ay, no Voy a llegar tarde No han pasado ni cinco minutos Un verso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Saico Estás viendo Canal El canal de nuestra gente El municipio de Agustín Coasia ha sido seleccionado como sede principal Para llevar a cabo el torneo Baby Football Colanta 2022 El cual se realizará del 4 al 13 de noviembre El torneo Baby Football es un torneo muy importante Es el polifútbol a nivel nacional Y digamos que hay un capítulo que es la Costa Caribe Y en estos momentos Nosotros que quisimos, que pugnamos, que gestionamos que fuera en Codasi Pues hemos estado favorecidos Esperamos que todo salga bien Y tenemos toda la disponibilidad para sacar adelante este torneo Pues el antiguo ponifútbol ahora se llama Baby Football Y la verdad que estamos muy contentos de que se pueda dar este torneo en Codasi Sabemos de que además que es el regional Y es una fase muy importante Y sobre todo que tenemos 25 equipos que van a participar en Codasi De toda la Costa Caribe Vienen de, bueno, digamos con todos los departamentos Vamos a tener a lo que es la Costa Atlántica Vamos a estar con todo lo que es Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar Guajira, o sea, vamos a tener equipos de todos los De todas las diferentes regiones de la Costa Caribe A nosotros nos preguntaron que si estábamos dispuestos Y que si brindábamos las condiciones Y nosotros nos estuvimos prestos a decir que estábamos dispuestos Hemos estado colaborando con los bolivarianos También nos pidieron que si podíamos Y enseguida dijimos que sí Para nosotros estos eventos son muy importantes Nosotros entendemos que los muchachos se motivan Que los padres de familia hacen parte de estos campeonatos Y que esto para un pueblo como Codasi Es de una gran significación Del 4 al 13 de noviembre Y la idea es pues vivir en familia Y sobre todo con los niños Que es lo que nos interesa La disponibilidad de canchas ¿Cuántas canchas tienen para esto? No, para este evento tenemos dos canchas disponibles Ellos, los organizadores del evento Piden una y una auxiliar Tenemos dos canchas en óptimas condiciones Y me alegra decir que en este momento La hotelería en Codasi está topada Nosotros tenemos dos canchas muy buenas En este momento la Villa Deportiva La principal Hicimos una cancha que se llama la del 5 de diciembre También es una cancha en grama muy buena Y en caso tal tenemos también una cancha muy excelente En caso de que se necesite la cancha de Llerasca Que es la mejor grama que hay en el departamento La cancha del 5 es la que se llamaba Villa Veneno Sí señora, ahora usted ya no la reconoce Me siento bien Y yo sé que vamos a triunfiar Para quedar en el primer puesto ¿Cuál es de pronto de los equipos Que van a estar participando Con el que tú crees que a nivel departamento Va a ser tu competencia? Como el Valladolid Para el fútbol club Y ya ¿Cuántos años llevas tú de estar jugando? Cuatro años ¿Qué posición eres? Soy delantero Hazle una de pronto Es la invitación a las personas Que vayan a ver este torneo El torneo del 4 al 13 de noviembre Para que nos vengan a ver Como una burla Consideran los vallenatos La disminución de las tarifas de energía Cuando aquí se sabe Que la inflación llegó casi al 50% Eso es totalmente irrisorio Insatisfactorio Y para todos los usuarios De la costa caribe Y de Valledupar en especial Se considera una burla Después de tantas expectativas Nosotros le estamos diciendo A la ministra Y al presidente Petro Que solo habrá justicia tarifaria Si se deroga El sistema tarifario especial De la costa atlántica Creado por el presidente Duque Con el artículo 318 De su plan nacional de desarrollo O ley 1955 Que fue el que hizo Que se le diera toda la confianza Inversionista Con todas las gabelas A los señores Que se le entregó Todo el sistema energético nacional Para que en la costa atlántica Hiciera los grandes negociados Porque ¿De qué otra manera se explica De que le hayan dado Una rentabilidad tan alta Como la que se le está dando Del 12.09% Cuando en el mundo es 0.9% De cómo se explica De que anticipadamente Sus inversiones Vayan a la tarifa Antes de que las hagan Es decir Todo el plan Inversiones futuras La están cobrando Anticipadamente Vía tarifa La tasa De impuestos Que pagan En la DIAN Es del 17.5% Y a nosotros Nos las meten Como si pagaran El 33% Y todo eso va A la tarifa Es decir Aquí hay una serie De medidas Que tomaron En ese entonces Como la de cuantificar Al lado de las Pérdidas técnicas Las pérdidas sociales Cuando a nosotros No nos corresponde eso Y eso fue aumentado Abruptamente A un 600% Luego entonces Cada una De estas medidas Tienen que ser bajadas Por el El presidente Que es el que tiene En la CREC A la A la ministra de minas Como la presidente De la CREC Al ministro de hacienda Y al director De planeación nacional Que son los que pueden Decidir Directamente En el cambio De ese Régimen tarifario especial Que además de eso Nos quitó El subsidio Que teníamos Por estar en clima caliente Y de ñapa Tenemos hoy Una situación Difícil Por todas las inundaciones Que tenemos La gente no tiene trabajo La miseria Realmente está pasando Al punto De que el 82.9% De los Hogares Jefes Cabeza de hogar Con sus parejas Dijeron que no Podían comprar Lo que antes Compraban Comida Ropa Zapatos Y no lo pueden Comprar en este momento Y pretender Que siga Pagando altas tarifas Eso es totalmente Inhumano Por tal razón Un grupo de personas Convocan a una marcha De antorcha Para protestar Contra Afinia Estamos convocando A una gran Marcha De antorchas El próximo 21 de octubre A las 5 de la tarde En la Glorieta de la Ceiba Vamos a partir de ahí Vamos a pasar por Afinia Y de aquí Nos vamos a la gobernación Y enseguida Entraremos A la plaza Alfonso López A decirle a este gobierno Que Cumpla Su promesa electoral Que en el cierre De su campaña Dijo que Iba a bajar Las tarifas Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la Carrera 10 Número 13 18 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Y 588-8639